La charla que nos ha dado, que ha sido un privilegio escucharte, y lo que iremos será tomando el café según vayamos comentando. Entonces, como os comentaba antes, para los que no conocéis el sistema, pedís la palabra a la mesa y desde aquí se os irá dando la palabra con el micrófono. Yo como cuestión previa, antes de que hagáis preguntas, solo sé contestar a las preguntas fáciles. Aquí hay mucha gente muy lista y os contestará a las difíciles. Y además tengo una ventaja. Tengo muchos años y no me da ya nada de vergüenza, ni paso ningún apuro por decir que no sé. O sea que solo hacerme preguntas fáciles. No puedo decir que es muy inteligente. Bueno, el coja de Cate, es que esto ha sido una charla fascinante, sobre todo para los que no sabíamos mucho del tema. Yo tengo una pregunta difícil y una fácil. ¿Por cuál he empezado? Bueno, yo la fácil es un tema que puede parecer quizá banal o ideológico, pero que yo creo que trasciende al medio ambiente y a la ecología y afecta a muchos de los temas que hemos visto, como el diseño, la salud, el turismo, la alta tecnología, yo creo, y que contribuiría a través de más jóvenes universitarios con ese efecto de spin-off correspondiente y que hemos hablado, que es el transporte por tracción humana llamado bicicleta. Y sobre todo el transporte bicicleta con los nuevos motores eléctricos, algunos de los cuales están desarrollados aquí muy cerquita, por BH, por ejemplo, que creo que es el tercer fabricante del mundo de bicicletas eléctricas. Ya sé que Bilbao se puede ir a todos sitios en pie, pero a los que somos de Ghecho, pues nos encantaría venir de Ghecho, aunque ya es igual, somos la tercera edad, nos encantaría venir de Ghecho a Bilbao Bicicleta o de Santurchi o de Ciérbana a Digipen en bicicleta sin jugarnos la vida, o que nuestros hijos pudieran venir. Y ya sé que también eso es un problema de coordinación entre los municipios del área. Bueno, yo lo que quería decir es que para tener una ciudad inteligente me parece que había falta una planificación de videoborris y de apoyo al ciclista, como ocurre en las ciudades holandesas y otras sonóricas, e incluso en Vitoria y en Donostra. Esta es la pregunta fácil. Y la pregunta hay que decirles cortita, bueno, en esta charla hemos visto una de las manos o quizás la mano que mece en la cuna, ¿no? Pero después de dejar la política y el primer plano de la actividad, ¿quién va a continuar con todos estos proyectos? Esa es la fácil. La difícil es la otra. ¿Qué es esa trampa? Evidentemente los que nos sigan, que seguro que lo van a hacer muy bien. Necesariamente los que nos sigan. No creo que haya grandes revoluciones, digamos, en lo que es la gestión que se ha hecho en estos años, en la internet y en la que no. Sobre todo, porque fuera también se ha entendido que es un caso de éxito. Más me preocupa de que nos paremos, no es lo que he dicho antes de dormirnos en los aurelis, morir de éxito, eso es muy malo, y que hay que seguir, y hay que seguir innovando y cambiando. Más me preocuparía parar que un cambio de dirección. Un cambio de dirección no creo que vaya. El tema de los videocorris. Lo que yo sí tengo la convicción es que la bicicleta cada vez se empleará más. Aquí había una falta de cultura del tema de la bicicleta, del uso de la bicicleta como transporte, luego hablaremos un poco más de la bicicleta, porque se asociaba a la mala climatología. En sitios donde no llueve, parece que es más fácil utilizar la bicicleta que cuando llueve, una bicicleta con lluvia. Lo que pasa es que sí es verdad que hay países nórdicos que también tienen mala climatología y utilizan la bicicleta. Ese tema de la climatología debe ser relativo y es más cultural. Y en ese elemento más cultural sí que hay una evolución a favor, digamos, de un uso mayor de la bicicleta. Aquí en nuestro país, en Euskadi, la bicicleta se ha usado mucho como ocio, pero no mucho como transporte. Como ocio muchísimo, los domingos, los sábados, tal, tal, digamos, el plenocio. Como transporte no tanto. Y quien lo ha empleado no te veo a ti viniendo derecho en bicicleta si veo a la gente que puede ir a la universidad o a un centro universitario. La duda que yo tengo, y sabiendo que va a ir a eso a más, es si nosotros nos tenemos que meter en grandes inversiones en Bidia Borris, que tienen algún otro tipo de conflicto, las cosas no es, solo es que yo tengo dinero para hacer un Bidia Borri. Es que si hago el Bidia Borri, quito dos mil aparcamientos en sella Bidia Borri y no los he podido reponer debajo. Y si esos aparcamientos es para que tú, derecho, no me vengas en coche, el de Baracaldo, pues todavía lo puedo soportar. Lo que no le puedo quitar, el aparcamiento es al de Santucho, al de Sanche, que no tiene sótano debajo de su casa y su coche no lo voy a decir, lo tienes en Baracaldo, lo tienes que tener en Bidia Borri. Entonces, de entrada, el tema del Bidia Borri es un competidor del escaso suelo que tenemos. Se pide ampliar aceras, claro, yo tengo que... Aquí lo que más potenciamos es el movimiento peatonal, porque Bidia Borri es muy peatonal, muy tendrá peatonalmente. Yo creo que casi el 70, el 69% o el 60 y muchos por ciento, casi el 70% de los viajes en Bilbao se realiza andando, entendiendo por viaje la relación residencia-trabajo, residencia-ocio, ir a los estudios o ir a la compra, etc. Entendiendo por eso por viaje. Y en coche yo creo que es menos del 10%, estoy hablando en Bilbao, y el resto es transporte público, que es bastante bueno. Por tanto, o le quitas espacio a la acera, peatón, le quitas espacio al aparcamiento y yo puedo hacer aparcamientos hasta cierto sitio, porque no solo es un problema económico, sino que se me están agotando. Es decir, yo cuando estuve en un aparcamiento nos dijeron que habíamos hecho demasiado, que estaban todos vacíos, etc. Pero encontrar oportunidades de hacer un aparcamiento en Bilbao cada vez es más difícil. Yo en Corro de la Real te digo, en Rodríguez de la Real no puedo hacer el aparcamiento porque no cabe. Tienen que ser espacios con una cierta anchura. Por tanto, el tema no es simplemente un problema oye, a ver si ponéis unos cuantos millones para ir haciendo a Viteborres. Es complicado. Y entonces dices, bueno, sí, pero de todas formas tengo que fomentar. Yo estoy de acuerdo con el discurso y el fomento de la bicicleta. Y la duda es, como me quedan cinco meses no lo voy a resolver, que la resuelva que siga. La duda es, hago Viteborres, igual algún elemento más tengo que hacer. No estoy diciendo que es blanco o negro, alguno más tengo que hacer. Pero igual es que la alternativa es que tengo que pacificar el tráfico en las calles a un 25 por hora, lo que sea, que sea absolutamente compatible con la bicicleta y la bicicleta por la calzada sin que te juegue la vida. No me hables de la avanzada para que vengas de hecho aquí. Eso es lo que preguntas a la diputación. Tú le estás hablando al alcalde y el alcalde te dice en las calles igual es que yo tengo que poner el tráfico de las calles de tal forma que sea absolutamente compatible con la bicicleta. No digo que no tenga que hacer algún vida o las rimas, pero no puedo hacer ni de gorres por todo Bilbao porque eso no es un problema solo de dinero. No sé si... y igual sí que tengo que ir pacificando poniendo limitaciones más de velocidad pero la bicicleta en la calzada en su sitio y siendo, por tanto, un sitio que se sienta seguro no con un tráfico dentro de las calles de Bilbao que haga insegura la bicicleta. Y eso no quiere decir que ningún video rimase. De hecho, no vendría por la avanzada y sí vendría yo que sea yo vendría por la carretera de arriba. También es de imputación lo que quiero decir es que ya el tema de que en una carretera yo estoy hablando de una calle que se pudo bajar el tráfico bajar el tráfico la velocidad del tráfico en una carretera a 25 kilómetros por hora pues sea la que sea no es tan fácil. Sí que es verdad que en ese otro concepto ocio o Miqueo el transporte hay zonas de Vizcaya que precisamente porque tienen muchos ciclistas está limitado me parece a 40 hay otras Putrón y por ahí donde hay limitaciones a 40 yo en el urbano todavía estoy bajando bastante más esa velocidad. Y bueno un tema esto has hablado de Bilbao una ciudad multicultural la comida nos ha hablado ya de un porcentaje de un 7% de invibrantes ¿cómo se está planteando en el ayuntamiento todo el tema de la integración y de los diferentes cultos religiosos con los que estamos viendo en el ayuntamiento? Bueno yo no he dicho que sea intercultural intercultural lo que he dicho es que es que va a ser sobre todo cada vez más mestiza eso es cierto una cercada de más mestiza tampoco digamos nosotros tenemos los porcentajes de otras zonas del propio Estado a pesar de que eso que se dice que aquí se dan más ayudas y es verdad es decir la red de inserción social y tal es mucho más alta que en otras comunidades y en otras comunidades tienen muchos más inmigrantes que nosotros la mejor integración del inmigrante para mí es el empleo si somos capaces de generar empleo esa es la mejor integración no estoy hablando luego hablar en un rato que quizás sobre el otro aspecto digamos más cultural religioso pero la gente como se integra en las ciudades teniendo trabajo y cotizando la seguridad social y esa es nuestra principal asignatura para los de aquí y para los de fuera no creo que es diferente al de fuera en este momento no lo podemos hacer no lo estamos haciendo hubo momentos buenos en que en la comunidad autónoma vasca Bilbao siempre tendrá un poco más de paro que la media de la comunidad porque recibe más en primera instancia al inmigrante y luego ese inmigrante igual luego trabaja en otro sitio de la comunidad autónoma pero la llegada inicial sin empleo es más fácil que sea sobre la capital pero en Bilbao en Buscad hemos estado en momentos antes de la crisis con el 4 o 5% de paro que es prácticamente un paro técnico lo mismo que sabéis que en unas elecciones siempre hay extensión una cosa es si hay mucha extensión o no pero hay una extensión técnica el tío que se ha puesto enfermo que le ha surgido un viaje es decir hay una extensión que es imposible que la extensión se acerque entonces un paro por debajo del 4% así es casi imposible porque es gente que se está moviendo de un trabajo a otro y por decir si nosotros si nosotros tuviésemos empleo que yo creo que es el objetivo de la ciudad ese es el mejor elemento para los de aquí que invitará a la gente respecto al tema digamos de las mezquitas es un tema viscoso conceptualmente conceptualmente pues que se abran donde se tengan que abrir pero chico que cae sabes que cada vez que te piden una licencia te cae el punto de la bronca encima y entonces busca soluciones intermedias pues que no sea en lo que es la vivienda que sean los edificios no residenciales y dice es que eso me mata el extraer radio no si el extraer radio es Ocharcoama allí no hay edificios que no sean residenciales los edificios no residenciales están aquí en el desastre saliendo de aquí otra cosa es un tema económico pero no es verdad que a las mezquitas el acuerdo y ahora lo tenemos un poco ahí un poco en stand-by nosotros les quisiésemos mandar el extraer radio lo que decimos es que no esté debajo de una escalera de vecinos pues porque nos origina mucha tensión tienen razón los vecinos y entonces buscas fórmulas un poco de equilibrio pero donde hay mucho más emplazamiento urbanísticamente legalmente posible es en el centro que en cualquier periferia las periferias muy periferias son residenciales y cuando digo centro no estoy hablando pues de que ahí no estoy incluido el alcalde que tiene cantidad de edificios no residenciales deusto que tiene cantidad de edificios pero que no me hablen de la periferia aparte que tengo mis dudas de que Bilbo tenga periferia una ciudad como la nuestra eso periferia podrá tener Madrid no podrá tener no sé quién nosotros tampoco tenemos periferia pero dentro de lo que es la periferia urbana los barrios más digamos que botica vieja churrina o charco haga etc es que eso no tiene ahí no les mando las mesitas porque no las voy a poner otra cosa es si tienen que tener libre asentamiento o si que se busquen digamos sitios que no sean debajo de una vivienda que gira tensiones nosotros las sentencias que hemos tenido sobre el tema de fondo nosotros aparte cuando dijimos esto había que pacificar un tema y además en este tipo de cosas y en muchas de ellas la gente sí sí que haya y que esté muy bien pero no debajo de mi casa ni la discoteca ni el pub ni donde recogemos a la gente hasta que duelen por la noche que los teníamos en el IFA en Mazaredo y ahora los hemos traído aquí enfrente del depósito Franco en todos sitios tenemos roca porque no es el sitio adecuado o sea para nada para los vecinos es el sitio adecuado tiene que estar y estar encantado de que haya eso pero no junto a su casa porque ese no es el sitio adecuado entonces eso es muy difícil porque no hay sitio adecuado entonces la situación legal era si va contra la constitución y contra el derecho de libertad del culto eso lo hemos ganado es decir la revolución urbanística que hicimos no va contra la libertad del culto y no va contra el discurso además en lo que perdimos es en algo que nosotros no estamos muy de acuerdo con el juez pero que es un tema de tramitación urbanística hay modificaciones de planeamiento general que se entienden estructurales y que tienen un trámite y que tienen que ser aprobadas porque se llamaba la CUP la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco etc que se entienden estructurales pues porque pueden afectar al desequilibrio poblacional de otros municipios yo he puesto una oferta de vivienda excesiva viene no sé en Gatica y pone 50.000 viviendas o porque afecta a infraestructuras que son territoriales los elementos supramunicipales de estructuración que influyen en la ordenación territorial son estructurales y luego hay otras no estructurales que no tienen que ir a la CUP que tienen una tramitación más sencilla nosotros entendíamos que este tema de la modificación de culto es no estructural ni influye esos otros municipios ni influye esos infraestructuras ni influye esos no sé qué y ese trámite de participación que se hizo pero no se hizo urbanísticamente se hizo desde cooperación desde el área de cooperación que dicen que es que no lo hicisteis y por tanto retomar el expediente y hacerlo y por tanto no es que yo lo que he hecho de fondo está mal sino que no he seguido todos los trámites nosotros no estamos de acuerdo que eso sea una modificación estructural que requiriese digamos de los dos artículos por los que afectan las modificaciones nosotros creemos que estamos en las no estructurales y el paso ha ido por el otro lado pero es un tema pues que bueno pues cuando les convocamos para volver a tener una reunión y el proceso de participación nos dijeron que no pues les queremos dar tiempo si nos dicen que a finales de enero pues a finales de enero y bueno ahí andamos como el tema de fondo también digamos la sentencia está recurrida y no tenemos conflictos de incendios incendios de nuevas licencias incendios vecinales pues vamos a ver si podemos llegar a algún pacto o algún acuerdo antes en relación con vuestro segundo plan estratégico habéis hablado de que es importante darle al lado una masa crítica para que pueda competir con otros entornos ser eficiente en otros espacios etc has puesto en el centro de Melbourne que son 56.000 en la ciudad distinta pero en un área urbana de 4.000 93.000 93.000 y después de la población del entorno llega a 4.500.000 aproximadamente en el caso de Bilbao igual es porque soy de aquí estoy por hecho que Bilbao es la capital del país pero aparte de eso me ha dado la impresión que contemplabais un espacio más amplio que el del país como posible epicentro para Bilbao a la hora de funcionar ¿qué área tenéis en la cabeza? vamos a ver el concepto de la masa crítica es que si yo quiero dar servicios avanzados a la industria financieros de consultoría etc hay determinados niveles de servicios que se te van a Madrid a Barcelona o a ciudades de una cierta población y para competir en determinados servicios especializados parece que tienes que tener una masa crítica que Bilbao no tiene y cuando hablo de Bilbao no estoy hablando de nuestros 350 360.000 habitantes sino del millón de habitantes el problema porque te contesto de entrada a lo que me has preguntado es más que os cadiría que alguien ha comentado por aquí que la comunidad autónoma es que somos 2.200 y todavía es insuficiente es insuficiente 2.200 si Euskaliría la comunidad autónoma nos hemos cuatro ¿qué servicios se daría con la comunidad autónoma los vamos a ver determinados niveles de ingenierías o de asesorías etcétera si quieres que tengan que sean un poco sofisticados y tal aquí igual ahora no los hay y tienes que buscarlos en Madrid tienes que buscarlo en Barcelona si quieres que se vaya implantando tienes que tener en economía esa masa crítica y entonces eso quiere decir pues que tenemos que articular ocho aquí somos tres pues con Nafarro con Complona con Santander con Burgos con Bayona con si podemos Bordeos algo que de uno de esos cuatro millones de Melbourne porque dos doscientos es poco sí que la en el concepto este de capital y hombre nosotros nos gustaría articular ese espacio pero también hay que tener cuidado porque estas cosas hasta ahora las relaciones y ya ahora sí que me refiero a las internas nuestras con Donosti con Vitoria muchas veces se han planteado en el término de la competencia Bilbao tiene un museo y el otro tiene que tener Tabacalera y el otro el Artur y otro aeropuerto y otro aeropuerto y no sé qué o sea siempre no está como compitiendo y yo traigo aquí la capital de la cultura pues yo traigo la capital de la cultura hay que ir cambiando un poco el paradigma ese de la competencia por el de la cooperación eso también significa un cambio de ching mental empezar a competir menos entre las ciudades nuestras próximas y cooperar más entre las ciudades próximas para ayudarnos entre todos para tener sinergias bueno yo ahora está haciendo así yo a Ivonne le quiero mucho eso entonces no le quiero hacer ninguna pregunta porque además se la sabe yo quisiera a todos los que estamos aquí de las cosas que ha dicho lo que a mí me ha animado a seguir hacia adelante que te lo he comentado antes ¿qué habría que hacer para que ese ese plan de esa unión que me parece fantástica entre ingenieros y sanidad pudiera guardar paso? sanidad universitaria esa es la facultad de medicina o sea es decir la tecnología con la sanidad yo creo que eso es un tema que pero a mí lo que me importa siempre es el paso adelante cuando podemos preguntarle qué hacemos y aquí cada uno puede escribir la carta a lo lanchero que quiera yo creo ¿qué ha pensado el ayuntamiento que avance por ahí? y segundo tema que me parece relacionado con este un poco relacionado ¿no crees que sería como se ha hablado antes aquí importante crear lo que se llama campus Bilbao es decir donde las universidades tengan un lugar de encuentro entre ellas más allá de cada una tener su ascripción de organización donde la gente pueda estar yo creo que hay como como club de Roma que es una de las facetas nuestras como siempre nos recuerdan mirar hacia el futuro ¿qué habría que hacer? o sea no un ayuntamiento el ayuntamiento será que sea lo que tenga que hacer pero nosotros como individuos como sociedad ¿qué tendríamos que hacer? yo pues los dos objetivos lo conformo me parece que son para más en la legislatura pero bueno ¿qué se toma? ¿se hubiera pensado? en el tema digamos que no es es algo que esté hablado con la universidad por lo menos recientemente cuando estaba haciendo el plan general y se nos ocurrió poner el tema de medicina lo que pasa es que medicina en este momento con la crisis económica pues la universidad no tiene si tiene la intención y el proyecto de eso pero no tiene de momento los recursos para hacer esa obra ¿no? y está se está atrasando los profesores además están bastante quemados porque el rectorado va dando largas largas respecto a promesas esto es como el tren de la tabla que iba a estar para el 15 luego para el 16 luego para el 17 pero si pensamos que si el tecnológico básicamente articulado alrededor de ingenieros y telecos está ahí y la facultad van a estar casi pegadas creíamos que además de todo lo que puede ser investigación biológica bioquímicos y farmacología y tal los hospitales cada vez tienen más camas y más tecnología pero tecnología de ingeniería no teología perdón no tecnología farmacéutica que tiene otros líneos de investigación empezaron la litotricia aquellas bañeras que te rompían los cálculos granales luego los escáneres que son cosas como más de ciencia ficción los tags los no sé qué y dices la escuela de ingenieros y telecos de blog siempre ha tenido mucho prestigio porque esos profesores de medicina que además son médicos que están en hospitales que están en basurto que están no sé qué no empezó oye pues necesitaríamos una máquina detectora de no sé qué o tienen que tener conocimientos sobre mejoras de tecnologías que ya tienen o sobre sería bueno que existiesen tecnologías para esto que son de ingeniería y que de nuevo yo creo que aquí con la máquina herramienta y tal tenemos una cierta capacidad también de producir no sólo de desarrollar ese tema sino de producir y a mí me parece que ahí hay un nicho todo lo que es el nicho de la sanidad tiene un nicho de futuro tan grande que dices hombre sería bueno que los profesores de medicina y los que están en hospitales y ven mejoras en sus máquinas e incluso carencias de determinadas cosas se pusieran en contacto con sus compañeros de al lado de ingenieros y dicen oye ¿por qué no hacéis un programa de investigación en este sentido o con el campus tecnológico lo que sea y ahí yo creo que habría algo que en cualquier caso un mercado universal ese un poco pero es una intuición lo digo desde mi ocurrencia desde mi intuición no desde claro pero tiene mucha cerveza desde la intuición sobre todo si los junto igual por ahí y eso es ingeniería pura o sea un escaneo es ingeniería no es medicina tiene que jugar a los dos y el otro tema hacer lo que tú comentabas el ciudad universitario la primera cosa ¿cazo de Bilbao? sí no yo yo no yo decir nosotros en este momento lo que manifestamos es algo que entendemos que estratégicamente para Bilbao la universidad es muy importante incluso como imagen Marques o decía tener más imagen de ciudad universitaria porque tú puedes tener una universidad muy potente muy con mucho intercambio es bueno que haya cada vez hay que haber más intercambio de estudiantes que eso también es muy bueno va a ser el bus que viene aquí etcétera en la pública y tener una universidad muy competente y en cambio la ciudad no tener imagen de ciudad universitaria quiero decir no por eso es menos universitaria pero el concepto de la imagen de la marca de la percepción que tú tienes no yo voy a decir de Cambridge o Oxford o Rey y Maitillo pero no pero de Salamanca de Santiago de ese concepto de que la universidad es una de las grandes industrias de la tal no es malo como imagen de marca aunque quiero decir que tiene un plus sobre la realidad de lo que haya en ese sentido tú me has dicho ¿y habéis pensado lo de Campos Biló? pues no y no sé digamos qué recepción tiene eso en las universidades si lo aceptarían o no lo aceptarían pero dice entonces ¿qué estáis haciendo? pues mira estoy calificando suelos alrededor de Sanrico que en los universitarios para que me haga el polo jurídico económico le estoy cediendo edificios míos a Montragón para que se asiente aquí le estoy recalificando todo el tema de medicina y no sé qué para que te vayas de leyó en cosas concretas que yo sí sé que puedo hacer y que es tocar suelo lo otro está bien porque son conceptos marca y los conceptos tienen mucha fuerza lo que pasa es que se me escapa a mí a mi capacidad como ayuntamiento yo lo que sí sé es que le puedo ofrecer a Montragón y decir oye vente aquí te va a ir bien y no sé qué y te doy el suelo y si le puedo acercar a el jeep le acercaré pero en cosas más concretas que esto que es un intangible y le doy mucha importancia a los intangibles pero me siento digamos con menos herramientas o que me trasciende el éxito ahí tendría que estar en la propia universidad antes he dicho que este segundo proceso es mucho más coral no es que vengamos la diputación el gobierno y el ayuntamiento el ayuntamiento pone el suelo y con Pedro la diputación y tal y hacen el Google y se hace el metro y se hace no sé qué que eso se ha hecho desde las administraciones este proceso es más coral más y ahí no me pongas todos los deberes en la mochila del ayuntamiento porque entonces me muero y no somos superman pero no somos superman ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? ponerle suelos darle facilidades para que se me implante facilitar los edificios a mi coste incluso pero no pero cosas como más tangibles que sí que puedo lo otro son intangibles muy valiosos pero pero es que yo preferiría que fuese un poco más coral que desde el ayuntamiento ¿no? no no lo que quiero decir es que no se trata solo de discurso o sea nosotros estamos poniendo suelos calificándoles animándoles a que también participamos con el Instituto de Competidad de Orquestra en cosas de estas de la Semirón pero este intangible yo prefiero que sea un poco más social y que desde el propio mundo de la universidad y en ese sentido para mí es un deseo también intangible que Bilbao tenga imagen más de ciudad universitaria y además he dicho que la universidad aparte de que hasta hace hasta el dos mil no sé si era once que es ya en crisis el ochenta y tantos por ciento de los agregados de los licenciados en la universidad encontraban empleo a los tres años estoy hablando del once que ya estábamos en crisis ahora eso ha bajado pero yo creo que está en tres años del orden del setenta y tantos por ciento que encuentra el empleo en tres años como la universidad es fundamental es además las industrias donde podemos competir el conocimiento pero vitaliza en una ciudad universitaria vitaliza el barrio vitaliza el ocio vitaliza la hostelería vitaliza un montón de cosas y por tanto no solo es universidad es vida urbana es vidilla y en ese sentido yo creo que Bilbao sea un máster universitario y si me vienen muchos del Erasmus o de no sé qué pues mejor por la serie de temas que van surgiendo da la impresión que lo que es la estructura de gobierno del municipio de Bilbao se queda un poco corta para determinados problemas que son de un ámbito metropolitano o incluso provincial incluso del país incluso de una euroregión pero estos ámbitos no están estructurados políticamente no existen estos ámbitos de toma de decisiones ni tienen sus presupuestos ni acuerdan sus decisiones conjuntas estos ámbitos se liquidaron en un momento concreto se liquidó el área metropolitana en Bilbao se liquidaron las cosas que existían a nivel urbanístico otros niveles pero no se han sustituido por otros niveles de gobierno más ámbitos entonces todo está por la negociación entre las instituciones de los diferentes ámbitos pero pueden ir con ritmos distintos con exigencias distintas etcétera da la impresión como que faltan algunos ámbitos de gobierno interinstitucional que tomen decisiones de aún no voy a disculpar un poco de ti ya sé ya has estado en posición oficial pero yo como no soy de los oficiales un ámbito por ejemplo que ha existido y que ha funcionado muy bien es el de RIA 2000 que no era un ámbito era interinstitucional como os explicó antes pero esto se ha acabado es decir ha liquidado todo su patrimonio prácticamente que ese es otro problema de donde van a salir los recursos para hacer las cosas de la actitud claro pero si es necesario porque ahí si había una actuación conjunta de todas las administraciones pero claro si no hay esos ámbitos de decisión más amplios conjuntos de áreas metropolitanas o de zonas más amplias o de la región o de es difícil tomar decisiones con planes con fechas con oportunidades establecidas yo creo que hay un déficit de gobernanza importante en las estructuras estrictamente municipalistas que tenemos organizadas o estrictamente para algunos servicios como puede ser el agua como puede ser el saneamiento etcétera que son indispensables veo que hay ahí residentes que es sociovició pero estrictamente para esas cosas pero hay otros temas y estas en la casa por ejemplo vamos a ver un ejemplo yo veo una zona en Barreca que está definido una zona que hay un en un parque urbano metropolitano y ese parque urbano metropolitano no lo voy a ver yo nunca y no voy a ver nadie porque es un parque para una metrópoli pero los los ayuntamientos no consideran que ese parque es para la metrópoli entonces mientras no haya una autoridad metropolitana que decida ese parque no se hará nunca no disculpa discrebo ya lo sé voy a decir pero no por si te estoy quitando te anda mal no te estoy quitando la palabra vamos a hacerlo el día no yo no te claro si dices los ayuntamientos no tienen capacidad para determinadas políticas etc y no hay administración que esté atendiendo determinadas visiones y programas te podría te podría decir pues igual no hay ninguna administración que esté asumiendo determinadas líneas que habría que asumir ahora lo de que la solución de tu parque es que se cree el área metropolitana y pum y uno dice no no ahora sí ahora es que como está el área metropolitana aquí nadie no sé qué no ha dicho eso pum milagro varita mágica tenemos parque mentira mentira mira yo lo que te quiero decir sobre eso del área metropolitana es que 2.200.000 habitantes tenemos inflación de administraciones en su caso no me pongas una más si tú pones el área metropolitana como administración el área metropolitana es el 80% en población actividad económica no en territorio pero en algún otro tema en población actividad económica le dice que ya te acepto el área metropolitana pero me disuelve la diputación claro no no lo que te quiero decir ¿quién tiene que hacer el área el parque metropolitano o la diputación? no lo hace pero tampoco lo haría el área metropolitana es el último tema pero hay que hacerlo pero lo que te quiero decir es que eso no me estás entendiendo de lo que te quiero decir no me estás entendiendo de lo que te quiero decir una cosa es que la administración no es que no existe la administración competente para hacer ese parque metropolitano te digo quién es y se llama diputación y me dices pero no lo hace ¿y qué pasa? que si le cambio de nombre y le llamo a la metropolitana si lo hace es un problema de otra naturaleza no de inflaccionar administraciones no, no, no yo digo que es un problema de gobernanza no digo que hay que crear más administraciones que hay que coordinar y establecer las decisiones adecuadamente porque claro no lo hace la diputación entonces no se hace ¿cuál es la solución? pero la solución bien tú dices ¿cuál es la solución? para que no lo haga la diputación pues que te dé otras prioridades lo que te digo yo no te estoy diciendo lo que no te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que la competencia y los recursos para hacerse parque no es que aquí no hay coordinación no se sabe a quién le toca no se hace porque no hay nadie que le toque no hay uno al que le toca y no estoy criticando a ese uno porque no lo haga porque igual tiene otras prioridades en este momento y otros gastos lo que te quiero decir es que no porque cambies de nombre ya tengo el parque no, no, no porque no me he explicado bien lo que estás pidiendo es una media metropolitana que haga el parque y no sé qué cosas que faltan no todo hay tenemos en 2.200.000 cuatro niveles de administración pero no voy a explicar está claro porque tú no quieres meterte con la diputación y yo también yo sí me meto lo que no me estás mal interpretando no estoy defendiendo a la diputación yo lo que te digo es que para mí no cabe diputación y área metropolitana no se deja el sitio es lo que te estoy diciendo no que prefiera la diputación a la área metropolitana yo lo que te digo es que si tu propuesta es que se haga la área metropolitana simultáneamente tienes que decir que se quita la diputación bueno, no es mi propuesta mi propuesta es que se haga me metas raros esa es la que te estoy diciendo bueno, el otro tema que no has contestado que es de dónde van a salir los recursos de dónde van a salir los recursos que hasta ahora han salido de un sitio muy importante que ha salido aparte de las tasas y los impuestos que han pagado todos los bilbaínos religiosamente o que hemos pagado ha habido una parte importante que ha sido del negocio urbanístico desde los suelos más comenzantes y esto de alguna manera se está acabando y entonces evidentemente no va a haber esa inyección de recursos que ahí está ¿cómo se ve esto? pues se ve mal es un cambio de modelo y de paradigma que a corto plazo que a corto plazo pues no tiene esa elección no es que no es que RIA 2000 ha dilapidado y ha perdido su patrimonio el problema es que no lo puede vender y que vale la tercera parte que hace siete años y la gasolina que tenía RIA 2000 primero se ha reducido en su valor y es que encima no es que valga menos es que no lo vendes y como yo necesito vender eso para hacer obras y para hacer actuaciones pues estoy en stand-by se ha reducido se ha adelgazado yo no creo que hay que matar para nada a mi RIA 2000 habrá que esperar a ver si cambia eso pero el modelo RIA 2000 que es una financiación en base a que todas las administraciones públicas ponemos nuestros suelos Renfe ponen sus suelos el puerto ponen sus suelos y tal ese modelo en la coyuntura inmobiliaria actual pues no funciona como en la de los años dorados del 2006 la única alternativa a eso para que RIA 2000 siga haciendo actuaciones es que como el concepto plusvalía y el concepto aportación de suelo ya no aporta que sus socios que son las cuatro niveles de administración además de los que hemos hablado antes de aquí la española la española la vasca la vizcaína y la eso pongan dinero presupuestario pero chicos eso cuando están encima secos es decir si en el momento bueno del año 2005 y 2006 no se ponía pasta porque poner pasta era muy complicado y en cambio te regaló mis suelos pero en este momento que encima estás canino no pones pasta y por tanto lo que tiene que tener es un stand-by yo no diría desaparecer y tampoco es que es que ha perdido el patrimonio es que no lo vende y se le ha devaluado y ahí está arrancando ¿por qué? porque antes de la crisis crisis nos hemos metido en inversiones que se financiaban con esos suelos y pedimos créditos a los bancos contra ese valor de los suelos y hemos hecho el soterramiento de FBE allí en frente al hospital y en basurto hemos hecho los nuevos accesos todo eso se empezó a hacer antes de la crisis y se pidieron créditos amparados digamos hipotecariamente en inversiones ahora de repente esos suelos no los vendemos y tenemos que pagar los créditos y ahí estamos en Ría 2000 en una situación difícil porque yo me metí en unas horas en pasiones créditos a un lado fueron los suelos todo me salía perfectamente bien los suelos se me han caído además de caerse no me los compra y tengo que hacer ahora sí como socio cash y eso pues claro lo que digo es no me meto en más aventuras porque cash los socios es que no lo estamos podiendo poner ¿qué significa eso? Stand by y esperar tipos mejores bien tenemos otra pregunta más y si hay alguna otra pues quedaría con mucho un par de ellos dado la verdad gracias ya alcalde como te decía antes he escuchado muchísimas veces tu presentación y siempre me encanta más porque es de todas las versiones que se pueden hacer de la historia reciente es la original esta es la versión original y como decías el otro día en el foro de gusto esto arranca pues en el 87 88 que de una manera no hay una fecha pero más o menos se empieza a pensar se empieza a hablar y se lanza todo un proceso de transformación y una de las cosas que se hicieron entonces fue ir a buscar modelos de ciudades que llamábamos postindustriales ciudades portuarias ciudades con problemas medioambientales etcétera etcétera a todos y sobre todo a los que tenéis que tomar decisiones a entender hacia donde íbamos porque una cosa es ponerle en la pantalla un plan por muy bien hecho que esté y otra cosa es realmente ser capaz de saltar 20 o 25 años en el tiempo y proyectarte y entonces mi pregunta va por ahí ¿a qué ciudades se puede mirar ahora para hacernos una idea de hacia donde podemos ir? Pues para mí este segundo plan estratégico de conocimiento de la tecnología una de las ciudades con la que primero tenemos una excelente relación y nos gusta mucho y nos sirve de inspiración es Singapur Singapur en este lo que sería Singapur no ha hecho el primer plan es otra historia el primer plan podemos comparar y mejorar a otros que han hecho en este segundo momento que estamos en la cultura del conocimiento del desarrollo Singapur yo creo que es un buen ejemplo de una ciudad que ha sabido hacerlo bien no hay colaboración entre tenemos buena relación sí una problema entre el comentamiento y el estado sí la ciudad de la situación tenemos buena relación bueno esto si no hay nadie que quiera hacer una pregunta más son las 5 de la tarde os pediría un aplauso y el Juan Leibón y simplemente agradecerte la exposición que nos has hecho que ha sido un privilegio poderte oír os esperamos el día a ver y el Juan Leibón leibón el Juan Leibón 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 Gracias por ver el video.